¿Qué es la oferta salarial realizada por el Superior Tribunal de Justicia? El gremio Citrajur es bajar las propuestas salariales a las bases y los mismos afiliados son los que votan por la aceptación o el rechazo. En este caso se expresaron en un rechazo y en un pedido de una propuesta superadora. Una mejora básicamente que se ajuste un poco más al índice inflacionario que se está llevando a cabo en el país. Hoy sabemos que ante la aceleración que venimos sufriendo y siempre venimos peleando por no perder poder adquisitivo, es que el pedido de los trabajadores no es ni más ni menos que no perder ante inflación. Y bueno, vamos a los supermercados, vemos que todos los precios aumentan, los alquileres aumentan. Y bueno, es un poco pelear para no perder poder adquisitivo hasta por esta ola inflacionaria que hay en el país. En principio nos tenemos que reunir, nos tenemos que poner de acuerdo para reunirnos y bueno, y ahí llevarle esta inquietud al Superior Tribunal y bueno, ahí veremos cuál es la respuesta.